Se cortó el video, no importa Se cortó el video, no importa Ahorita lo subo Se viene Así que lo matamos No importa, se cortó el video Pero ahorita Y ya matamos Preparamos Y ahora es Ahora es Ok, vamos, vamos, vamos Que se puede Tenemos una planta Muy rotísima De apisunación Ay, lo vicio Ya lo matamos Ah, vamos ¿Vamos a darles? Ah, uy, 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 uy Ah, uy, uy, uy ¡Suscríbete! 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 Apisona flor, la planta zombies Está muy buena la planta La verdad Ahorita no Ver plantas Su flotador Su flotador Su flotador de patito Le permite flotar en el agua Mamá 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 Aquí es donde tenemos una de las card Este, esperen Aquí es donde aparece Oh no, voy vio Voy vio, voy vio No, pero no importa No sé que podemos ganar No voy vio la defensa Voy a apagar No, no, no apagar Ponemos esto Ponemos esto Apenas Por donde viene Por acá Ya podemos elegir a soy San cesante 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 Luz No No Gracias a Dios que viene por el mismo hogar. Gracias a Dios. No puede ser ahí en cemento. Gracias.